¿Qué es eso? Oh, nada. La mejor idea que van a oír. ¿Qué? Los pensamientos centrales se forjaron en Minnesota, así que iremos a Minnesota a forjar más. ¡Tarán! Un momento, ¿insinúas que hay que oír? No, yo diría que es un programa de formación de pensamientos centrales. ¡No hablas en serio!